Pa' que gozas de cumbia con ritmo y sabor ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga y que suene el timbal Pa' que suene la conga y que suene el timbal Conga, timbal Conga, timbal ¡Usa lobo! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Yaguaru Pa' que suene la conga y que suene el timbal Pa' que suene la conga y que suene el timbal Conga Timbal Conga Timbal Ángel Veneras, voz a la curia Upa, upa Llama, llama, llama Tres, 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 t